hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos a nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de apex legends mobile como ustedes saben pues les traigo muy buenas noticias nuevo videíto como siempre y por favor deja tu poderoso like sus una muerte que lo más importante activa la campanita si quieres estar al tanto de todo el contenido de a pexito claro que sí y pues bueno cracks ya queda poco pero demasiado o sea muy poco muy poco o sea de lo que queda de tiempo ya no queda casi nada y es que pues estamos a nada de este lanzamiento global que todo el mundo espera que ya no se utilice web n no crean hasta yo para ir a mejor pin porque siempre la partida voy a 200 180 de pin pero me divierto o sea imagínese que si con ese pin me divierto ahora cuando salga lo del juego bueno en fin a pex leís mobile se ha actualizado una pequeña actualización como siempre hay unas que otras cositas nuevas que hemos podido observar además de que como ustedes saben en los vídeos pasados estuvimos comentando de que hay soporte de controles para aplicación mobile y además de ello también también perdón normal también habrá un emulador oficial lo más seguro y hemos visto el nuevo hud del juego y también tendremos sistema de crafteo y de compra como lo hay en el de pc y de consola en el resto como lo sabes bueno si en dado caso no lo ha visto estamos viendo un anuncio de aprilismo hay japón y estamos viendo la nueva visualización del hud que estará viniendo a personalismo en su versión global y bueno si tienes alguna duda de qué es lo que va a traer tanto como nuevas este animaciones y también unas cositas como el cambio de arma la rueda típica de apex legends que siempre ha tenido para curarte en vez de este aparecer en una barra de márgenes o sea de columnas lo que es el sistema de cura mejor utilizar un sistema de cura sencillo como el que se encuentra también puede un state que ustedes saben tenga tiene presionado y pues te sale la rueda tranquilamente en este apartado no lo podemos ver pero en el siguiente que ya es el actualizado además de ello pues éste podemos observar tranquilamente en la parte de arriba tenemos sistema de compra cuánto daño llevas lo que no estoy visualizando en qué parte éste está lo del en quien parte está lo del rango pero creo que ésta no es ranked esta que está bueno el fin del mundo pongo visualizar incluso voy a quitarme esto para que lo vean pues está moviendo todo el h de completo o sea el cambio de arma rápido aquí tenemos un botón cerca que es el cambio de arma rápido luego tenemos el sistema de motes normal en el apartado todo normal hito el daño que se puede visualizar que eso pues no se puede utilizar el día de hoy sólo te aparece lo que es el sistema de rango en lo típico que es la kill fit pues la podemos utilizar que está normal pero obviamente este es un h de cambiado o sea que estéticamente diferente y en el apartado de abajo podemos ver incluso la rueda de curación y que tenemos nuevos botones de las habilidades o sea por ejemplo este la jeringa de obten se ve en forma triangular hacia abajo o sea se ve muy diferente como lo tenemos y bueno pensado y como lo hemos conocido ok está perfecto eso entre comillas mis queridos cracks y bueno como ustedes saben si quieren ir recargando este poderoso juego pues con quien ya está en apex legends ok cosas importantes de esta actualización yo va a salir global el 7 de mayo se acaba y se finaliza tanto la tienda como el lanzamiento regional se espera de que por lo menos haya un lapso de una semana una semana y media o a lo mucho dos semanas para que el juego salga globalmente con una actualización gigante que vengan nuevos mapas que vengan las reliquias obviamente cosas de paga el nuevo paseo de batalla muchas recompensas gratuitas todas las recompensas de inicio que se tiene muy claro e hicieron los primeros cambios de balance hacen muy poco pero fue en las armas y que fueron lo que hicieron las armas le quitaron cargadores a todas las armas si no estoy mal creo que de dos a tres balas dependiendo de cada arma y la que pues lo puede notar más fue la carabina que en vez de obviamente empezar con 20 malas empresas con 20 pero creo que los que más sufren actualmente en el medio al día de hoy por esta disminución de balas en cada cargador serán las pistolas me sirve esto porque las armas de aplicar en pocas balas primero que nada porque así siempre ha sido y segundo porque te obliga a que tengas buen aim y que no falles demasiadas balas porque si no está lo que tenga lo que te con que falle mil balas y que haga otra vez el recorri de balas de los tres funciones pero aquí no tienes que bajar el juego la vida ya saben y es importante cada rato cambiar de arma ok cosas tener en cuenta también de que el modo clasificatorio como estamos hablando se ha metido cañón de los reyes lo que quiere decir de que dentro de poco tendremos la rotación de mapas como siempre que ahorita está en rotación y van a ver una partida engañando los reyes en tanques muy buenas con mis manos bueno a nada de lanzamiento global se vuelve a actualizar el apex una actualización para que todo esté más pulido a nivel mundial y pues teniendo en cuenta el hd de que va a soportar controles que va a ver un emulador oficial pues todo viene bien así que espero haberte informado de buena manera se esperan muchas recompensas gratuitas además de todo lo que mencionado para prestar y nos vemos el próximo vídeo si está encantado por favor déjenmelo saber activa la campanita y suscríbete hasta la próxima y os dejo con la partida adiós el guante de oro aquí tenéis a vuestro campeón ahora lo vi normal y te va en campeones normales pero esto es raro siempre exacto vacío a calavera más yo creo que sí mi mi cad es de 4,8 y en el mismo lado volvimos a caer no al aire ya es hora de cambiar de aire solo que ahora me dieron R45 y no te vayas a rociar muerto, viene otro muerto a uno lanzando electro estrella me están disparando me está tocando me está tirado recargando aquí está el otro sí yo sé, hombre, ya sé hay una amenaza vamos no bueno muerto está disparando muerta Los tres me dicen sopa Dale, Aret, dejate caer Que están muertos, nos matamos al mismo tiempo Gracias, Aret Gracias, gracias Gracias, Aret Gracias, Aret Gracias Gracias Nos tiraron la ulti Corre Sin scudo, sin scudo Un 45 Muerto Más gente, más gente, más gente Muerto, aquí uno Mata a furros Falta uno aquí Va allá, va allá Se corrió, se corrió Escudo Recargando 20 Hay más gente Recargando Sí, voy por ese, Updain Más, más Odin me dio clarinencia Tengo un sniper Muerto No sé, pero No sé, pero No sé Creo que este lo revieron, ¿sabes? Están volando madres Ahí, a ver Aquí tengo uno Un tiro Un tiro, está Un tiro, está Tiene un Pathfinder Recargando Aquí hay un Un tiro Aquí hay un Un tiro 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 Hay mucha gente Aquí Aret se desconectó No, ah Recargando Yo tengo más 100 Acá Este Lo es De los Nuestros Disparando Recargando Disparan Recargando Disparan ¡Oye, loco! Tengo mucho lag, loco. Está tocado la lifeline. Darne, Darne. La lifeline en este tengo. Me dio mucho lag de repente. Pero viene por vos. Ah, tenés mochila legendaria. Se me ha olvidado. Vienes a enterarnos. Muerto aquí uno. Venite, venite, venite. Espérate, Darne. Espérate, espérate. No la luché. Muerto. Bueno, bueno, bueno. Agarra la chapa de Jared para revivirla ahorita. Atrás. Viene gente, viene gente. Aquí, a ver. Ya los marqué ahí. Por si acaso. Sí, ya sé, ya sé. Buena. Buena. Oh, por mí. Uno más al bote. No lo veo bien, güey. Muerto. ¿Me ayudas? Sí. Gracias. No te metas por aquí. Ya no me jumpas. ¡Túy, loco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Aquí hay una baliza de reaparición. ¡Me pasa! ¡Me pasa! 400 de... Sí. Nada. ¡Curando! 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 ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Ah, chica! ¡Puf, chica! ¡Apenas así, loco! ¡Apenas así, loco! ¡Apenas así, loco!